La participación de Pablo Suárez aquí en el coloquio, Pablo es investigador del Instituto de Matemáticas aquí en Ciudad Universitaria y su especialidad es la colectividad diferencial. Entonces nos va a hablar primero de estructuras de pozole en cuatro variedades lisas y luego nos va a enseñarmos sobre esto. Pues sí, esa es la primera mitad y la segunda mitad es sobre intracción de superficies mínimas y entonces te van a hacer unas demostraciones también. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por venir, mi más querida mi letra. Este trabajo está basado en un trabajo junto con Luis García Naranjo de Limas, Ramón Vera que estuvo aquí el año pasado y con Jonathan Torres Orozco de CIMAT, que es un estudiante que por su permiso mucho cumplimiento ya, se lo quedaba. Y la idea aquí es tratar de encontrar las estructuras genétricas que aparecen de manera más natural en las variedades de dimensión 4. Y todo esto viene de ideas previas que se han utilizado para estudiar primero geometría compleja y variedades complejas en la música meteorológica y después las mismas estructuras vistas de manera topológica en las variedades simplécticas y cada vez relajando esta condición más a una condición que se llama formas casi simplécticas y finalmente ya hay unas estructuras que se encuentran en todas las particularidades. Voy a explicar cómo en forma se desarrolla esto y con bastantes imágenes para que se den una idea de qué es lo que quieren decir estas vibraciones que están asociadas al trabajo que hicimos que son estas estructuras de Poisson. Ahora, la geometría de Poisson... Ah bueno, díganme si sí se ve bien desde atrás con este zoom de Poisson. Este se llamó Poisson y él introdujo el corchete de Poisson como una manera de mejorar la geometría simpléctica, la granjiana y una manera de poder explicar la mecánica celeste de una manera más precisa. Esto de hecho es de 1809 y durante todo ese siglo se estuvo desarrollando mucho todo el estudio de la mecánica clásica y desde ese entonces muchísimo trabajo en el área de la geometría de Poisson y se relaciona no solo con mecánica clásica sino también con mecánica cuántica. Y no voy a hablar realmente de eso, por ejemplo Luis García Naranjo Lima es un experto en mecánica y él trabaja directamente en estas áreas. Otras personas hacen este tipo de mecánica cuántica como Hugo García Compeano que sí trabaja con estructuras cuánticas que se asocian a esta clase de corchete. Y aquí podemos ver que esta definición es un producto de las funciones lisas infinito en ellas mismas que es R bilineal, antisimétrico y satisface una regla de Lagnitz como una derivación y también una identidad de Jacobi que es esta suma cítrica que es igual a 0. Y cuando tenemos toda esta estructura decimos que la variedad es una variedad de Poisson y tenemos un livector pi que se escribe de esta forma donde este livector toma las diferenciales y lo que nos arroja es una nueva función y el corchete depende del livector. Entonces esta estructura en realidad a priori no tiene por qué nada más depender de la diferencial pero resulta que sí nada más dependerá primeramente del livector. O sea, depende de nada más de la naturaleza. Y es por eso que nos induce estructuras en el astangente. Y eso es lo que le empieza a dar una estructura más rica de geometría a las variedades que tienen una estructura de Poisson. Ahora, como pueden ver algunas de las parecias están divididas. Bueno, esta condición de tener un corchete de Poisson determina un livector único. Y este livector se puede escribir en coordenadas locales de esta manera. El corchete se puede escribir de esta manera localmente. Muy similar a la geometría simplética, no hay invariantes locales en sí. O sea, siempre podemos encontrar una forma en el que el livector se va a ver así. Y ese es un teorema de Alan Watson. Esta es la fórmula local de una estructura de Poisson. Entonces aquí tenemos dos pedazos. Uno que es cifléctico, que es esa parte que es para los que son más familiarizados con la geometría a Poisson. Esto es exactamente como la fórmula de Darbu. Y luego hay otra parte que también se parece como la fórmula de Darbu, pero aquí depende de una función y j que se puede anular. Y precisamente se anula en partes que se vuelven son singulares para la estructura. Eso quiere decir que nos está separando a nuestra variedad como en diferentes pedazos. Unos que van a ser de la misma dimensión y unos en la dimensión ver cambiando. Circunstancias. No van a serignadas para los ministros que se van a decir que no. Sí, exacto. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo antes es muy a grandes rasgos de explicación de por qué una variedad de poasón tiene una foliación sinclecta. Una foliación, tenemos varios expertos en materia de foliaciones en México, y una foliación es básicamente una descomposición en cartas donde se puede partir, si la dimensión es Rn, entonces hay cartas que se parten en Rn más K, donde n más K es igual a n, y las transiciones son diferenciables y se van pegando para respetar nuestra estructura. Eso procederá de rasgos quiere decir que algo se ve como un libro, donde está apoyado y tenemos ojos, y se van viendo así como las páginas del libro. La estructura de poasón, dada por el corchete que teníamos en la forma anterior, nos define una descomposición en hojas que además van a ser simpléticas, porque en cada una de las hojas vamos a tener esta forma de talbú, y ahí nos va a dar una estructura simplética. Bueno, para los que nunca hayan escuchado de las variedades simpléticas, la realidad de una forma simplética es como una manera muy general de poder medir áreas, y viene de tener una dos forma cerrada y no degenerada, y eso en dimensión 2 es exactamente una forma de área. Y en dimensiones superiores, pues es algo curioso, porque es como una forma de medir áreas bidimensionales, pero que en una dimensión superior. Y la geometría simplética se acerca mucho a la geometría compleja, en la manera en la que se ha desarrollado, y en la manera en la que se han ido encontrando estructuras que se parecen mucho a las de la geometría compleja. Y bueno, pues ejemplos de variedades de coasón que tengan una estructura conocida, pues son variedades simpléticas, en este caso tenemos una sola hoja que es toda la variedad, y la forma simplética determina el director de coasón, o sea, evaluando así la forma omega con las diferenciales de R y de G. Y otro ejemplo son o álgebras del I, de grupos del I, pues empezamos con un grupo del I, su álgebra del I es como el espacio tangente a la identidad, y luego el cotangente, esa es la coálgebra del I, y ahí hay una acción del mismo grupo sobre este espacio, y las órbitas de esta acción, esas generan hojas, y esas hojas se demuestran, admiten una estructura simplética, y así estas coálgebras del I también son unos ejemplos clásicos de estructuras de coasón. Entonces ahí ya también toca con toda la teoría del I. Muchos de los sistemas clásicos de mecánica clásica usan toda la teoría del I de representaciones para poder describir sistemas mecánicos conocidos, como un péndulo, un péndulo con de bisagras, o un espectrón colegida, y bueno, hoy en día se hace investigación en, por ejemplo, que hay neos que tengan de mal fricción, con diferentes direcciones, cosas por el estilo, es lo que se estudia, y se trata de reducir a casos en donde se pueden modelar usando grupos del I, porque eso es lo más entendido. Bueno, aquí, en este estudio de las colecciones simpléticas, el objeto que me interesa explicar, y que voy a utilizar, es un pincel de Lepschitz, y bueno, aquí tenemos a Salomón Lepschitz, y su idea era que poniéndonos en un punto base, de ahí podemos hacer como una bisagra, y con una subvariedad, barrer toda la variedad, y ver a qué llevamos pegando. Y ahí vamos a ir pegando a diferentes puntos críticos que van a depender de la topología de la variedad. Y esta fue una idea fundamental en la geometría compleja que llevó a muchos avances numéricos de poder calcular números característicos usando esta clase de intersecciones y de singularidades cuando hacemos este partido del pincel de Lepschitz. Estos pivotes se le llaman puntos base del pincel, y vamos a ver más o menos, esta es la visión compleja de este asunto, aquí las líneas tienen dimensión 2, aquí se están autoimpersejando, y aquí estos son los puntos base en donde estamos haciendo el pivote y dando la vuelta, barriendo toda la variedad. Aquí, esta estructura viene con una proyección, aquí a la recta proyectiva compleja, la mina es S2, la mía es S2, y arriba de cada uno de estos puntos hay una de estas líneas, que como estamos en dimensión compleja 1, esto es una superficie, también es dimensión real 2, y aquí el tema es que por estos puntos se están pasando todas las fibras de esta vibración, todas se quedan en la línea, y eso es un poco problemático para los geómetras diferenciales que hicieron una estructura un poco más homogénea. Y bueno, alrededor de un punto base, que son estos, se ve así más o menos la vibración, todas las fibras están pasando por ahí. Una visión real de esta fibra compleja es, ahora, esas fibras que hay que serán en línea, si eran de dimensión compleja 1, ahora las vemos ya como superficies reales, de dimensión real 2, y aquí tenemos cilindros que cuando pasamos por estos puntos críticos se están colapsando a conos. Esto es lo que sucede aquí, en este punto, cuando se está aquí intersectando. Y para pasar de esta figura de abajo, primero hay que hacer una inflación, una explosión, un globo de estos puntos. Y con eso ya removemos estos puntos base por donde pasan todas las singularidades, por donde pasan todas las fibras, y ya podemos explicar todo de una manera, pues, más continua. Ahora, aquí ya, en la versión real, tenemos dimensión real 4, y abajo, en la base, tenemos S2. O sea, arriba de cada uno de estos puntos en la base, tenemos una fibra, que es una superficie. Arriba de cada uno de estos puntos, que ahora son puntos críticos de la vibración de Leibschitz, tenemos estas fibras singulares, donde tenemos estos puntos conos, que son críticos, son superficies de Riemann dual. Y tenemos algo muy interesante, que cuando le damos la vuelta, empezamos con una fibra aquí, y empezamos a circular alrededor del punto crítico de Leibschitz. Lo que le hace a la fibra es un difiomorfismo, que es la monodromía, y eso se realiza como un giro de den alrededor de un lazo que le da la vuelta a este punto que se va a colapsar. Esos lazos se llaman ciclos evanescientes, y este es como una descripción de un giro de dene. O sea, esta es la parte antes de que le dé la vuelta, y después de que le dé la vuelta, ya con el cilindro se giró. Entonces, ese es el difiomorfismo que se induce en la fibra que le da la vuelta en nuestros cantos de Leibschitz. Estas estructuras fueron usadas por Donaldson en 2099, donde demostró que toda variedad simpléctica admite un pincel de Leibschitz. El pincel sí es en el sentido de que tiene estos puntos base que vimos aquí. Y ese fue un resultado monumental, porque realmente acercó a la geometría compleja o a la geometría científica. Entonces, eso es que fueron realmente una contribución enorme, o una más de sus contribuciones enormes. Y a esa, pues sí, ya fue como, pues, tener un puente muy útil entre la geometría compleja y todo el estudio numérico de estas singularidades de la geometría compleja de la geometría científica. Pero, hay aún más. En 2001, junto con Oru y Karl Sartor, introdujeron otro tipo de singularidades que en ese entonces le llamaron vibraciones de Leibschitz quebradas. Y aquí, la diferencia es que estamos permitiendo que al cruzar este ecuador el género baje o suba el término de Leibschitz, y que aquí, por ejemplo, de arriba para abajo se va a abrir y empezamos con el cilindro, el cilindro se colapsa al cono y luego se abre a este color. Entonces, tenemos ahí una manera en la que se van separando las fibras, se van cambiando de género. Y esto, todo fue introducido para poder estudiar una generalización de los invariantes de Silver Witten que introdujeron Donaldson junto con Ivan Smith. Y aquí utilizaban un poco más la geometría simplética de las vibraciones de Leibschitz para definir una un invariante que le llaman la cuenta estándar de superficie. Que no la voy a intentar explicar porque no es publicada, pero a lo que voy es que todo esto tiene como trasfondo el poder entender la geometría de las variedades de dimensión 4 utilizando invariantes que se relacionan a los invariantes de Silver Witten y eventualmente también a los botones porque hay una relación. Bueno, pues, ¿qué pasa justo cuando cruzamos este umbral de pasar por este círculo? Aquí tenemos un video. Ah, por cierto, todas estas figuras, bueno, las figuras hasta esta fueron hechas por Ramón Vera y de aquí en adelante casi todas se están hechas por Jorge Arrozosa, incluidos los videos que los hice con parte de su maestría. Vamos a ver este video, aquí se ve, esta es una de esas, esto es como en el Ecuador donde está pasando el círculo, el círculo crítico del círculo singular y cuando pasamos de abajo arriba aquí se va a generar un cilindro. Entonces, acá abajo tenemos estas dos hojas, ahí justo en la parte singular tenemos el cono, entonces, tenemos el círculo singular y al subir se está generando aquí un cilindro donde ya veremos que se teó esta tierra. Esto está hecho en matemática y pues son gráficas, claro que esto en principio está en dimensión 4 entonces, tengo que escoger un encaje a R3 para que se viera, pero lo interesante es que no son diagramas, son gráficos, usando las parametrizaciones de estas simularidades. La presentación está en línea porque es esta chica me parece, no la voy a volver a enseñar porque quiero explicarlo a las superficies también, pero la podemos ver realmente. Y esta es una representación súper sencilla de lo que puede suceder, es como para poderlo entender hacia la primera porque en principio no tiene por qué este círculo sólo ser uno, pueden haber muchos y se pueden cruzar, pueden haber muchos de estos puntos críticos de Leffschitz. Esto un poco depende de la topología de la variedad porque se demostró hace ya bastante que arriba de cada de estos puntos cuando tenemos estos puntos, estas simularidades de Leffschitz, esto corresponde a una 2-ASC. Entonces, para los topólogos que les gusta trabajar con cubos con ASC, cada una de estas corresponde a una 2-ASC, entonces eso contribuye algo explícito a la topología de la variedad. Y de la misma manera, esto aquí es un cobordígeno y también se puede describir en términos de ASC. Entonces, ahí hay información como bien precisa de la topología con la que se pueda reconstruir el principio de la hemología. El tema es que al pegar todas estas cosas ya se empieza a complicar la estructura diferenciable y ahí es donde ya hay diferencias en las posibles estructuras diferenciables que se va a ver en una foto. Entonces, por eso, como que no es solamente esta información topológica, sino también la información de pegada incluye en la clase de variedad diferencial que vas a dar. Ahora, aquí tenemos, les decía, podríamos tener más líneas de singularidades, aquí hay una arriba y una abajo. Y esta es una situación que voy a explicar un momento y aquí tenemos un videito de qué pasa cuando es este punto que aquí estamos viendo la base en la parte de la izquierda, la parte de la derecha es la fibra. Entonces, este punto es donde estamos en la base y ahí no estamos moviendo y si nos bajamos al punto crítico, bueno, ahí ya está más abajo del círculo crítico y ahí se separa y ahí no hay gente. Si subimos y estamos acercándonos, ahí se ve como empieza a llegar y ahí ya se juntó. como son simulaciones con computador es muy difícil pegarlas en directo sin poner el valor específico. Ahí creo que sí está viendo justo la singularidad por arriba de la izquierda y por arriba de la izquierda de la izquierda y aquí se forma el género de este lado. y por arriba en este caso se está haciendo la singularidad en este otro ciclo avaneciente. Entonces, ahí son dos diferentes los que se están trabajando. Uno era como el círculo de aquí y el otro de aquí. Bueno, pues estas vibraciones les pueden no gustar porque sin gusto se rompen los géneros. Es así me parece. ¿Y cuál es el chiste de todo esto que se demostró en 2009 que toda la propia variedad lisa admite esa clase de estructura? ¿Por lo que? Entonces, esto fue como la conclusión de todo este estudio que les decía de pasar de clica compleja a sintética con la conclusión de la Amazon y luego pues a introducir estas vibraciones y luego voy a llegar a demostrar eso. Y hay varias versiones o algo que sucedió más o menos a la vez. Un artículo eléctrico es un apéndice de Baikur donde lo muestran de dos maneras distintas. Una utiliza trabajo previo de Kirby y algo de singularidades como de todo el estudio de la escuela de Arnold que habían barrido todo lo posible por saber singularidades en estas dimensiones. Y lo de Baikur tiene que ver más con descomposiciones en asas y con cálculo de Kirby con técnicas un poco más de topología de bajas dimensiones que fueron hechas desde el principio por Kirby y Akulut tiene una demostración diferente pero que también usa el cálculo de Kirby pero que es también independiente. Entonces como que hay varias maneras de ver cómo sucede esto y esto lo que pues lo primero que nos plantea como pregunta es cómo se puede utilizar esta clase de estructuras para poder distinguir dos diferentes variedades en dimensión cuadrada. Y con Luis García Maná por el problema como les decía construimos una estructura de Poisson en esta clase de singularidades en las singularidades quebradas y las fibraciones de leches quebradas y pues el artículo que está en el ARCA lo que hicimos fue definir vivectores que están subordinados a la estructura de la fibración y que la estructura de Poisson que define da una foliación que es exactamente la fibración entonces es como un poquito a la vuelta por el círculo empezamos con una estructura con un sitio de estocológica que es esta fundación y ahí se encuentra una estructura geométrica que pues tiene que ver con esto y luego se verifica exactamente la misma y además lo que vimos es calculamos también las formas simpléticas en las hojas y esto es interesante porque ahora voy a regresar con un poquito en la forma en la forma simplética cuando nos acercamos a uno de estos puntos la forma simplética que se define hace que el área de este cono tienda como a cero alrededor del punto o sea es una manera en la que el área de la fibra igual el área de la fibra total es punita digamos si tuviéramos con un una bandita alrededor del ciclo evanesciente esa área sí estaría teniendo a cero en la forma simplética definida en esta figuración de Leffschitz como la definió Adonis pero en geometría de Poisson pasa a lo inverso cuando uno tiene una una singularidad eso es un cero del director de Poisson eso quiere decir que la forma simplética es como la inversa del director y ahí va a tener infinito entonces hay algo como interesante que nada más viendo la la intuición de cómo deberíamos ver estas estructuras al acercarnos a estas singularidades aquí en la mayoría de la dimensión 4 aquí esto se nos está yendo infinito en la estructura de Poisson entonces estamos como que acercándonos a algo que está explotando en un sentido crométrico pues muy preciso porque lo calculamos con las fibras entonces eso es lo que ¿cómo se demuestra la existencia de estas estructuras de Poisson? pues resulta que nosotros primero hicimos como una restricción ad hoc por piezas definiendo como les decía los vivectores que estaban subordinados a la estructura de fibración y pegándolos y viendo que había un pegado consistente y allí luego nos contactaron unos expertos de que me dio Poisson y nos dijeron no, pues de hecho era una verdad hacerlo todo de buenas opiniones desde un principio y está relacionado con con trabajos de Flashka y de aquí y de Damiano y de Talidot y en realidad este mi vector en alguna forma para Rn ya estaba presente desde los trabajos de casi de ecuación de I y de Jacobi o sea esta es como una versión para vibraciones de una fórmula que pues es bastante clásica y que dice este torema bueno este torema es nuestro artículo de la ciudad o sea que si tenemos una variedad orientable de dimensión N y otra variedad orientable de dimensión N en los dos y un mapeo liso de N a N y que mu y omega sean orientaciones de N o sea formas de volumen bueno efectivamente entonces g,h y aquí está la forma de volumen de N por k que es una función que se puede especificar o sea que no dependen por la diferencial de que cuña diferencial de hecha cuña el pullback jala esta forma omega que vive en N jala para algo que ya se puede valorar en N esta fórmula da en general una estructura de ecuación y que es lo que está sucediendo aquí que como aquí la dimensión cambia nada más por dos las fibras de esta fibración tienen dimensión 2 y aquí en dimensión 2 hay cosas muy especiales que por ejemplo todas las áreas todas las formas de área son conformes en el sentido que podemos ir de una a otra multiplicando por una por una función positiva para menos de que exista la misma clase de orientación y eso aquí nos ayuda a poder definir esto de manera global y además podemos describir todas las hojas de la colación hay hojas de dimensión 2 que son las primágenes de S donde es un valor regular de esta proyección y luego otras que son valores singulares y que le estamos quitando los puntos críticos esto es el haberle quitado por ejemplo el punto crítico del cono y luego los puntos críticos que son hojas que se consideran de dimensión 0 y los puntos críticos en teoría de ecuación por general se consideran de dimensión 0 entonces también como en relación a la teoría de singularidad de foliaciones estas son como las foliaciones de Stefan Sussman donde hay un tipo de singularidades como explícitamente descritas en términos de distribuciones en elastangente bueno ese teorema nos da la existencia en el caso de la vibración quebrada y estos son los los detalles ya de esta estructura alrededor de una singularidad de Lebschitz que es cuando el cilindro se vuelve un cono estas son las funciones de parametrización y el proceso para encontrar estas funciones es tratar estas funciones como funciones casi mil y bueno hacer un proceso inverso como para encontrar el director de la zona pues a veces me han dicho que así como nada más escribir y publicar muchas fórmulas no tiene a veces mucho sentido pero creo que parte del trabajo que hay que hacer para poder entender esto es saber partir de las fórmulas y encontrar una explicación tomética que se levanta y pues por eso les estoy poniendo esta formulota porque pues no tiene mucho caso de leerla pero esto es lo que se encuentra en la singularidad de Lebschitz con esta estructura de acuasón y algo tal vez interesante también es que es muy complicado y que la singularidad de Lebschitz es bastante sencilla por un buen rato yo estuve tratando de hacer esto a mano o sea encontrando un director que pudiera hacer esto y pues no se puede hacer que Luis le entró y vio bien cómo se podía hacer con esto de ver las funciones ordenadas como casi y ya se puede hacer que estoy dejando un termino con K ah si es que K en realidad digamos que es como toda una familia conforme de estructuras de acuasón esta forma es válida para cualquier K distinta de 0 o sea con que K sea una función no anula y aquí estamos en una vecindad de la singularidad estas X1Y1 X2Y2 digamos que estamos en una vecindad en una bolita de dimensión 4 alrededor de la singularidad ¿podrías tener problemas para ser K igual a uno? si en principio esto vale para K igual a uno o K igual a cualquier constante pero también vale para cualquier K y también este otro torema este torema también vale para cualquier K o sea eso es lo que es ¿se debe ser la misma K? es la misma K sí esa es la misma K ok yo no entiendo pero estamos diciendo que K ¿la de dimensión 4 o una que tenga esta clase de estructura? ¿me das cualquier N una N y una función? sí 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 lo estoy diciendo de hecho o sea hay versiones más generales de estas fibraciones hechas por K y G bueno se llama Daisy G y Ruben Q y ellos construyen estructuras fibradas para cualquier variedad de cualquier dimensión entonces uno de los como proyectos a futuro es poder explicar esto cómo funciona en dimensiones superiores ¿no? ¿no me pides más la de la noción? no yo pensaba que sí o sea es una una fue listo y de hecho esa fue la diferencia entre la primera y la segunda versión de nuestro artículo ¿de ser constante? sí nada más que en el caso de que sea constante aquí ya la estructura de ecuasón va a ser más sencilla o sea algo que como que no dije porque le quito un poco de chiste a todo es que siempre se puede definir la estructura de ecuasón trivial en una variedad donde en todos los puntos el vídeo te va a decir o va a dar bastante y eso no tiene ningún chiste pero entonces todos los puntos es como si les dijera la foliación es cada uno de los puntos es una hoja entonces en un tema de existencia de estructuras de ecuasón yo considero que es solo relevante si se puede terminar de subir todas las hojas y luego que el conjunto de valores críticos de la estructura de ecuasón sea lo más pequeño posible si me doy y hago esto yo tengo esto luego se me olvidó por algún motivo ¿qué tanto puedo recuperar dada la dada la estructura de ecuasón pues es nos decimos algo parecido para encontrar esto dada la estructura de ecuasón tienes una fórmula que te dice cómo valorar las dos funciones de la fórmula puedes encontrar las hojas de tu filiación simplética y las hojas de la filiación simplética pues ya te van a dar la estructura en todo el espacio ahora exactamente la f en estos casos que es un mapeo de la esfera pues ya querría decir como reconstruir una sección de un mapeo hacia la esfera entonces es tan difícil como dada una fibración reconstruir una sección en general pero la estructura de la fibración sí se puede aunque no la tal vez no la proyección explícita hay nociones de clases de equivalencia que tampoco quiero hablar de eso porque son bastante abstractas y muy rápido llega uno a términos con los que tú estás posiblemente más cómodos como grupoides y categorías de integración es lo que hay detrás pero lo que pasa es que eso es algo que todavía no sé de eso todavía lo voy a pasar en silencio ya que se ha parado pero sí es algo que quiero hacer en el futuro nada más que es bastante difícil a mí se me hace muy abstracto es algo que estoy haciendo para los muchachos solo un comentario para los muchachos que esto es una especie de teoría de Morse sí es una teoría de Morse de hecho así lo tratan Gake se refieren a ello como funciones dos Morse donde ahora la base el objetivo el blanco tiene dimensión dos en vez de que mapeamos a R mapeamos a R2 o a S2 en este caso tiene un artículo muy largo como de 60 páginas donde describen la teoría de ser correspondiente a esta clase de funciones dos Morse por esa razón también puede que existan estas estructuras como decía Santiago o cualquier variedad yo no quiero ser tan hablado como para decirlo sino me presento los hechos hasta ahorita el tema clásico es el más inocente que dice que llegas a términos cuadráticos y se acabó y aquí tú me estás diciendo que llegas a términos cuadráticos y se acabó pues ¿en dónde? aquí en esto pues sí pero es que ahí o sea mira o sea las funciones de coordenadas aquí llegan hasta términos cuadráticos y de ahí es donde aparecen estas estas funciones tenemos otras pero son cuadráticas ya sin embargo hay unas en las que empezando con funciones coordenadas cuadráticas llegamos a términos cuadráticos por cómo necesitan ser las cancelaciones aquí usamos un poco de la magia de matemática para poder contar fórmulas así porque yo estuve al menos un año viendo haber sido que ya sea una máquina pero lo que demostras que te actúa ahí es que si entras con estas cuadráticas llegas a cuadráticas y se acabó pues no es que no no creo que tenemos una sensibilidad a esa parte es que aquí el tema es que despejar esta mu bueno bueno uno podría pensar primero que ya dada esta fórmula ya que chiste tiene lo demás y la verdad es que despejar esta mu es súper difícil o sea lo que podamos era amar era un pizarro un pizarro claro y o sea no se ve bastante inocente pero no lo es no 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 o sea no interesante y pues si nos costó los trabajitos pero el caso es que se puede hacer y bueno esta es la pero pero dices que hay ejemplos donde esto no pasa pero esto que tan general es o sea esto pasa para las figuraciones las singularidades de Lerchitz o sea es que hay diferentes tipos de singularidades entonces bueno para terminar sobre la singularidad de Lerchitz aquí se puede ver el crecimiento de explosión cuando nos acercamos hacia la singularidad que aquí es cuadrático entonces en la medida que nos acercamos a la singularidad la explosión ahí es como cuadrática bueno es uno entre y aquí pues también o sea le puedes modular esto con acá y jugar aquí para crear más cosas los círculos singulares que son otro tipo de singularidades aquí hay dos tipos el más sencillo tiene una una coordenada global que es S1 por D3 y va a dar de dos es como un modelo local de toda esa singularidad y las funciones coordenadas es una que es nada más el círculo y la otra en realidad es como si se fijan como a veces decía Pablo que decía que tienes que quedarte hasta que te hable si se le quedan viendo esta forma en un buen rato les va a decir que estas son las 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 cónicas o sea aquí vamos a pasar justo por cilindros pones y ya entonces aquí estamos dividiendo esto como en dos pedazos uno que solo vive en dimensión 3 que está moviendo todas las tónicas y otro que vive sobre el círculo y está dando la vuelta esto es una manera rápida de barrerse abajo de un tapete el hecho de que hay dos modelos porque hay uno que está doblemente recubierto por este donde el as normal del círculo es no trivial por cuestiones de dimensión pero la fórmula que se encuentra al final que es esta es invariante bajo la evolución que relaciona este recubrimiento de orden 2 con este modelo entonces por lo tanto también este modelo se va a hacer o de otra forma ese mapeo es de Poisson respecto a este director de Poisson entonces eso nos dice que este director de Poisson que otra vez curiosamente es mucho más sencillo que el otro o sea como que del lado simpéctico es mucho más complicado el círculo singular el lado de Poisson es más sencillo y pues está dado por esta comunidad y aquí pues ni siquiera es cuadrático o sea por eso es como todo el alma y la las hojas aquí también están explotando alguna razón como lineal como la norma porque eso es cuando nos vamos acercando hacia el cero es lo que va a pasar con las formas de área donde bueno no lo expliqué nada más a lo que es lo que se puede leer aquí esta es la forma de área dada por la estructura de Poisson en la hoja sintética sigma u y esta es la correspondiente forma de área pero vista como una forma de área en una estructura pluviana en R4 entonces esa es como la diferencia bueno pues ahora regresando rápidamente a este teorema aquí Leckley de hecho para poder demostrar este teorema se tuvo que fijar en una familia más amplia de fibraciones que se llaman fibraciones corrugadas donde la situación es que estos mapeos no son estables como mapa y eso quiere decir que al movernos tantito nos salimos de esta familia de fibraciones quebradas y entramos a las fibraciones corrugadas que estas tienen otro tipo de singularidades que no les quiero enseñar la parametrización y luego y luego vean aquí como se ve estas están relacionadas con los mapeos corrugados o rincos que también se habían estudiado anteriormente de singularidad aunque no son exactamente los mismos porque aquí el objetivo es de dimensión 2 aquí vamos de dimensión 4 a dimensión 2 en vez de dimensión 1 y la definición que vale aquí es que si tenemos una 4validad y una superficie y un mapeo decimos que tenemos una singularidad de cúspide en el punto P y alrededor de P localmente se modela con esta ecuación de P x al cubo menos 3x extremos y al cuadrado menos 3 al cuadrado el conjunto de puntos críticos va a ser un arco liso dado por esta ecuación que va a ser esta cúspide para que se me hace enseñar con más cuidado y la definición del equil es simplemente una fibración por lugar es un mapeo que en el complemento de un conjunto finito tenga estas singularidades de cúspide o sea es básicamente tomar la singularidad que hablaba de antes y en la base ponerle estas cúspides a los círculos singulares y ahí va a pasar el prorrogamiento de la fibra y esto se ve así aquí tenemos un género y si nos unimos para arriba ya se abre y desaparece y lo mismo pasa para abajo ahora hay para que necesitar introducirle aquí estas nuevas fibraciones era para poderse mover entre dos diferentes fibraciones quebradas entonces supongamos que tenemos dos de estas estructuras y tenemos diez de una a la otra y algo muy importante que hizo de Kir es establecer que es la homotopía de caminos podemos tomar nada más caminos definidos por estas movidas y llegar de cual eso es un tipo de teoría de ser para esta clase de información sí ese fue como el comienzo de esta historia que luego GameCube desarrollaron un poco más pero el artículo sigue en larga yo creo que es algo bastante delicado y con muchos detalles pero sí esto es un tipo de teoría bueno aquí hay varios tipos de movimientos el primero es como de nacimiento y tiene esta fórmula donde aquí el parámetro S es el que determina cuando nace la singularidad o el otro es como de unión que dos de estas cúspides se juntan estos dos se los voy a enseñar ahorita en el video luego yo creo que que flipa que voltea el género de uno al otro yo tengo aquí una gráfica y el último es el que crea la singularidad de corrugamiento y bueno parece que no tenga una imagen pero en vez de explicar más las fórmulas les voy a enseñar cómo se ven estos movimientos para el de nacimiento empezando desde un punto en el que no hay ninguna singularidad en tiempo cero se crea una de estas fibras singulares corrugadas donde como que aquí el punto tiene dos cúspides una para cada lado es un solo punto y a medida que ese se va haciendo positiva se abre este arco de cúspide y tiene como dos puntitas hospitales y aquí las fibras se ven de esta manera o sea arriba de este punto todavía se ven así aquí cerca de la parte de abajo se está cerrando este ciclo que era el video que les puse después de mostrarles las singularidades quebradas cómo podía cambiar el género en diferentes lugares y eso es lo que pasa aquí y aquí está cambiando con diferentes partes y este es el efecto de poner las cúspides y bueno en medio se ve nada más exhibiendo vamos a ver cómo se ve esto en un video aquí aquí este es el punto antes de que haya un conjunto singular ese negativo aquí las 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 los parámetros son diferentes a que me están en la forma de esto y aquí se está moviendo el punto antes de que haya nada singular ahí ya es el parámetro alfa que es el que crea la singularidad o el conjunto crítico abajo ahí se está acercando para ver justo cómo va aquí se va a generar la singularidad ahí ya se alcanza apenas a ver que se está tocando aquí habría que hacer como una simulación numérica más precisa para servir de ahí se crea y aquí ya cuando alfa se hizo más grande se generó un cilindro cuando nos acercamos a esta parte aquí se toca la parte singular si nos vamos más hacia arriba se va haciendo más grande y si nos hacia arriba se va a generar bueno entonces esto es como todo el proceso de creación de una de estas singularidades algo importante que no dije es que todos estos movimientos respetan el tipo de difremorfismo de la variedad de la que estamos moviéndonos entonces todo esto es dentro de la misma clase de difremorfismo otra posibilidad es que se unan los dos arcos entonces aquí tenemos dos de estos círculos singulares con sus correspondientes fibras y se pueden tocar y aquí hay como que un punto crítico aquí y luego se separan y ya quedan como todas estas figuraciones corrugadas entonces es otra posibilidad y aquí se ve la el video lo que nos sucede aquí nos estamos acercando a la parte singular y se va a estar tomando un comentario ya se tocó y ya se separó es decir que son las coordenadas del punto en la base y alfa es la coordenada que más bien es el parámetro que nos cambia el tipo de singularidad que en las fórmulas anteriores era eso ahí se está tocando los conjuntos críticos entonces se forma esta singularidad corrugada que no se alcanza a ver muy bien es muy fina pero bueno es una aproximación de la gente y luego se hace esta deformación cuando se les hace separar y se forman este y este de flipeo es este la penúltima aquí como que primero se hace una esquinita de la singular y de esa esquinita surgen dos picos donde estas son cúspides y aquí como que se volvió y lo que sucede es que la fibra saliendo por este lado tiene este lado el cilindro y saliendo por este lado tiene este lado así entonces bueno es como que lo hagan y en medio aquí tenemos los dos cilindros y finalmente para todos estos movimientos bueno tenemos esta este teorema otra vez que nos dice que para todos estos y para cualquiera de los parámetros de la deformación existe una estructura de ecuación en las cuatro variedades en las que estamos trabajando y con Jonathan escribí un artículo donde escribimos todos los directores de ecuación y todas las formas sintéticas y entonces va a aparecer en el boletín de la sociedad mexicana y tengo un par de copias en mi escritorio y en mi escritorio y bueno pues hasta aquí llego con la primera mitad no sé si ya ya me acabé todo todo ahora pues te quedan bien ah perfecto entonces bueno ahora podemos apagar la tradición ah no no tienes tres bueno esta es la primera mitad que son como de cosas puras y les quería les quiero enseñar también lo que hemos estado haciendo con varios ustedes de verdad de hecho vinieron hoy enseñarles las impresiones que hemos hecho esto es trabajo de todo un año y voy a empezar por decir una cosa medio grosera me molesta mucho que a la gente se refiera a la impresora o estas cosas como complejas porque nos tomó muchísimo trabajo entonces si ustedes valen su trabajo yo valoro el mío y esto y esto tomó mucho trabajo cada una de estas piezas tardó varias horas en hacer como ya la impresión varios intentos en poder lograr que se imprimieran y horas de diseño detrás de cada una para poder llegar como al punto en el que el filamento de plástico pudiera cooperar para darnos el resultado que querían entonces lo que vamos a hacer es que les van a enseñar los estudiantes que están aquí enfrente que fueron los que llevaron el curso de diseño de impresión en 3D el semestre pasado les van a explicar que piezas diseñaron y más o menos cuál fue el proceso para poder imprimirlas y tenía pensado como pasarles las piezas para que las vieran pero creo que va a ser más fácil que después se acerquen las piezas porque son bastantes y un poco quiero que se nos llevan horas en el curso entonces como he tenido experiencia ya a ver entonces ahorita están diciendo bueno por ejemplo tenemos esta pieza que este es es un catenor esta es una superficie mínima y aquí se puede ver que el grueso es bastante grueso este fue uno de los primeros experimentos que hicimos para ver qué tanto podíamos llegar a imprimir algo lo más delgado posible lo más grueso posible y este con la impresora que tenemos que fue conseguida por un proyecto de la GAPA como todos los profesores aquí de la GAPA y aquí entonces esa así la conseguí esta otra es una superficie de Costa ah bueno y esta para diseñarla no me tarda mucho tiempo porque hay un programa que se llama 3D Explore Math que tenía bastantes modelos aunque muy sencillos y de ahí tomé uno de esos modelos y lo emité porque una superficie es de dimensión 2 pero para imprimirla hay que volverla a una cosa a la dimensión 3 y ese básicamente fue todo el trabajo del semestre pasado de poder pasar de dimensión 2 a dimensión 3 y la implementación de ese proceso es muy tardada porque depende de cada una de las piezas y hay que programarlas y hay que saber bien cómo se comunican los diferentes programas que se están usando porque una cosa es escribir un programito en Python que la vaya a diseñar y luego la otra es cargarla en un programa de diseño como Maya o Blender que ya la pueda hacer en 3D y luego hay que pasar ese archivo a ya el software propietario de la impresora que se llama MakerBot Desktop y ahí ese es el que llaman del archivo a la impresión y en cada uno de esos pasos hay que revisar que se está obteniendo lo que uno quiere por ejemplo esta esta es una superficie de Costa esta es una superficie que ya salió muy bien que ya es mucho más delgada y que creo que esta también hubo que editarla muy poco pero esta la encontré el archivo en un repositorio de archivos 3D que se llama Universe que también fue organizado por la misma compañía MakerBot y ahí uno puede encontrar diferentes diseños y yo la hice le engordé muy muy poco y el punto era ver cuál era lo mínimo que se podía engordar para poderle imprimir todavía y de hecho hemos trabajado con diseñadores gráficos y arquitectos que en parte nos ayudan y hay una colaboración en la implementación no sé pues por ejemplo pones los modelos de estas y por ejemplo esta el ancho de esto es como de medio centímetro punto 6 centímetro y esta esta es como de creo que es como medio milímetro es muchísimo más fino y según ellos que en teoría lo mínimo que se puede imprimir son 3 milímetros entonces cuando vieron esta pieza ni si la caían porque era así como primero pues no imprimen cosas así con esta propiedad y luego pues es algo que desde el principio estaba pensado que esa tecnología no daba para esta clase de objetos tan finos tan de grado entonces no sé si ustedes quieren pasar y explicar qué pieza mencionaron para tomar un poco lo mismo bueno el uso de computadoras en matemáticas pues empezó para ahorrarse cálculos y para hacer este bueno hacer muchos cálculos de forma muy rápida entonces poner una computadora o una impresora o una máquina a realizar este pues algún objeto 3D pues también se espera que tenga cierta previsión y ciertas ventajas sobre los productos a mano por ejemplo tratar de hacer algo de esto esculpiéndolo o modelándolo en algún medio pues para empezar necesaria mucha habilidad también tener las herramientas adecuadas entonces básicamente lo que queremos hacer o el uso de las matemáticas en todo esto es de qué forma podemos describir el diseño que estemos buscando con matemáticas para que realmente lo que se obtenga tenga esas propiedades por ejemplo nosotros como bueno para estudiar matemáticas una de las superfícias una de las propiedades que generalmente se utiliza es minimizar área por eso empezamos con algo de imprimir superficies mínimas entonces vamos a ver bueno si la cosa que queremos imprimir tiene forma de toro de cera de catenoide pues se esperaría que con la parametrización no fuera tan difícil pero qué pasaría con diseños que tienen formas más complejas y de los cuales no se no sea una parametrización por ejemplo esta es una superfície que se ya conoce como superfície de mano tiene que tiene los 25% y además es de las llamadas triplins que son periódicas en los 3X es decir en X en Y en Z se repiten y los resultantes siguen siendo una superfície mínima es ya mínima pues bien hay que usar varios programas por ejemplo o sea no nada más de exponer de clínica dentro de los programas por ejemplo si tenemos un cacho de superficie y esa superficie incide digamos en un plano de forma normal bueno donde eso significa en este borde si ahí pusiéramos un plano los vectores tangentes ahí cerquita incidirían de forma normal de plano podríamos usar ese claro como plano de reflexión y nuevamente lo que tendríamos sería una superficie mínima para generar esta superficie o esta de aquí que ahorita la voy a cortar se vean más grande por ejemplo esta pues hay que usar otros métodos como son mínimas o la propiedad de ser mínima la propiedad está muy relacionada con el llamado problema de platón que es consiste en dar a una curva simple cerrada tratar de encontrar la superficie mínima entonces entiendo esto podemos pensar que la forma de generarla es fijándonos en este bordecito y luego resolver esa ecuación que nos da el área mínima ¿cuánto tiempo se tardó la de 35? la de 35 se tardó 7 horas porque es bastante sólido ¿cuánto 7 horas? casi 7 un poquito más ¿cuántos intentos? ah 12 con 2 intentos esta que es justo la que estamos viendo se tardó todavía más intentos y si lo ven aquí está los colores entonces para generar esto pues realmente usamos varios yo además relacionados con lo que acabo de decir que es encontrar toda una curva siempre cerrada de la área mínima y además saber que si corta de forma lograr un plano entonces al momento de reflejar va a visitar la unión también de los supervivientes por ejemplo eso es de hecho en 5 entonces bueno por ejemplo veamos aquí esto realmente para poder definir esta de las cosas que les acabo de mostrar hay que empezar con un cachito más pequeño y de ese cachito empezar probar lo que hice fue un código y ese código me generó la la curva de la cual quieres encontrar el área mínima entonces bueno puede ser esta es una función que ya venía por aquí ese cachito que empezamos a reflejar dada las propiedades de esta superficie pues nos va a generar todo esto realmente la superficie completa viene siendo la unión de otras 7 más por aquí en forma reflejando a partir de estos ejes entonces se las me importa nada más este rápido esta es la forma de construir primero partimos de un cubo de ese cubo sacamos como un tetrayero en ese tetrayero hay que encontrar varias cosas la primera es en este punto la primera es de la lista trazamos un círculo con centro aquí bueno un arco este circuito se va a unir al centro del cubo luego esta parte es justo un círculo con centro en este vértice pero trazándolo sobre la cara de la piel hasta llegar a este punto y luego aquí cerramos con un círculo y luego si empezamos a reflejar todo esto pues ya se genera esta misma super hay otras como esta que se puede generar empezando por aquí por ejemplo tomamos aquí un octavo y entonces ese cubo le trazamos aquí los círculos en cada una de estas claras hacemos el problema y nos resultaría como la forma que tenemos otra forma es encontrar los cerros de una cierta expresión no lineal matemática entonces para hacer eso numéricamente totalmente necesita varias cosas y además hay como una parametrización de varias cosas que están todas las necesidades según y ya no esta la es como 4 o 5 horas ¿cuál? 5 entonces pero si sale el nombre el primero porque no es así o sea yo ponen la primera este no no sé si bueno aquí se va a en el gal porque no no debe esa es la de Manta esa es la de Sheff esa es la tiroide esa es en grande la de dos cubos que les estábamos mostrando que para poderla imprimir a dos colores hicimos un grupo pusimos la superficie sin grosor y una copia exactamente igual en el mismo lugar y una de dos superviores la estuvimos en una dirección la engordamos en una y la otra en otro color en la dirección contraria entonces justo haciendo eso se quedaron pegadas por aquí esa es otra la de Manta pero parada me preguntaba ¿cómo se hace con dos colores? para destruir con dos colores que es una expresión para así imprimir con esto tiene dos puntitas que se calientan y va pasando con el plan maquillé primero pasa una y luego pasa otra y para más o menos limpiar construir una parecita de color que ya terminó de pasar entonces todas estas es como el doble de tiempo porque tiene que pasar dos veces es un proceso adictivo en el que hay una plataforma y los o sea el extrusor se mueve del eje X y luego la plataforma va bajando en el eje Z entonces así va apareciendo bueno aquí hay otras piezas que quedaron muy bien que las he suelto entonces las voy a pasar para que las vean y las he suelto lo que hacemos es bueno otra forma de tener las superficies mínimas es por medio de la representación de oesta y pues lo que hicimos fue hacer el Python los códigos programamos las funciones que nos da la representación de maestras en los dominios adecuados para después correrlos en 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 engordados porque pues como decían si es una superficie pues no lo podemos definir con la impresora lo primero que tenemos es una superficie entonces esta es la la base del helicoide pero aquí esta no la podemos imprimir entonces necesitamos darle volumen y ahora sí pues estas ya tienen aquí cierto grosor y pues lo que hemos intentado es darles el menor grosor para que sea algo más parecido a la superficie mínima porque pues si quedan muy grandes como no hay letras como que no se ve lo que otro de los proyectos que hicimos fue este hacer un plugin donde tenemos ya todos los grupos de deselaciones que la idea es que el usuario dibuje en la región fundamental pues algo que quiera deselar y ya nada más aplastando uno de los botones se pueda obtener la deselación por ejemplo en estos son los grupos por ejemplo un diseño en nuestro correo y si yo lo diseño tiene todas las propiedades del grupo las simetrías que tienen de las vocaciones que tienen seleccionado por decirlo y aquí tendríamos esta era la región y son reflexiones estas también incluimos unas pero están pegadas en un lugar donde salimos y esto fue eso como que es algo que necesitaban los diseñadores fue la sugerencia y ya decidimos hacer todas las hacer 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 bueno si quieren pasar a ver las piezas así de cerca aquí en la mesa que es más fácil y pues bueno me preguntaban si querían regalar esto a alguien que fue antes saldría y aquí hay aquí hay que el valor comercial de estas impresiones cuesta como 200 pesos la hora si va a uno a hacer esta clase de trabajo aquí lo podemos hacer porque tenemos la máquina y pues tenemos todavía dinero para comprar más filamentos y pues ya estamos organizados para si alguien quiere imprimir algo en específico pues también se puede eso hacer y bueno esto ha sido parte con Antonio Capella que también ha estado bastante involucrado porque el motivo por el que pudimos hacer los cursos que también se han dado que tenían que ver con arruinos y con drones y para poder hacer imprimir piezas para laboratorios que también hemos hecho para diferentes laboratorios en la NAM y para estudiantes que están haciendo sus proyectos y esto también está financiado por la DGAPA como proyecto de papime justo para construir una galería de superficies mínimas y pues también es como para presentárselas un poco cómo va eso y que entre todos decíamos qué le va a pasar porque esto es para que se exhiba en algún lugar pues en el instituto para que la gente lo pueda ver y que todos decían también tenemos una página que aquí están como todas las superficies y también están todos los archivos solo que pues estos archivos toman mucho tiempo y mucho trabajo son los que se ven a la izquierda entonces estos pues no los vamos a subir así nada más porque pues si es como propiedad digamos del instituto pero pero lo que sí es que pues están esos gigs que también hicieron parte de la clase del semestre pasado y eventualmente estarán en la página del instituto en algún lado nada más que tenga de tiempo organizar la clase muchas gracias de la clase con que si hay alguna página donde estén aunque sean las fotos no es la misma para que eventualmente cuando venga hay un poco más de tiempo ya existirá pero todavía no es tener va otra pregunta muchas gracias a ustedes otra vez pasan a ver y después si quieren pasan por un poquito más pequeños pues a este sin si es sin si Gracias. Gracias. Gracias.